El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió restablecer la seguridad en las zonas fronterizas del país. Ucrania ha bombardeado durante meses la región fronteriza de Belgorod e intensificó su ofensiva la semana pasada en la antesala de las elecciones presidenciales rusas. Quiero expresar palabras de gratitud y admiración a los habitantes de la región de Belgorod y de otras regiones fronterizas. Quiero agradecerles por su valentía y, por supuesto, haremos todo lo posible para apoyar a la gente. Una persona murió en un nuevo atentado ucraniano ocurrido en las últimas horas y combatientes anti-Kremlin también reivindicaron varias incursiones la semana pasada en la zona fronteriza. El gobernador de Belgorod dijo el miércoles que las escuelas en algunas zonas fronterizas de la región adoptarán la enseñanza a distancia, un día después de anunciar la evacuación de 9.000 niños.